No hubo que pensar sin tener que hablarme, yo ya te capté Por la forma que te ríes y me miras, creo que yo ya gané Pero tranquila, yo no digo nada, se te nota que ya estás acostumbrada Si saliste, sé que no fue para nada, para nada, no, no, no Y yo empecé por si acaso tú no empezabas Yo sé lo que tú quieres, no te hagas, hace tiempo se ve que me tienes ganas Te pate encima a mí cuando me lo hagas, lo que vamos a aprender nadie lo apaga Quiere que del infierno te lleve al cielo, si te caliento contigo voy a romper el hielo Tu ex de este día grado bajo cero, quiero hacerte lo mejor de lo que ya lo hicieron No pueden carquear, no va a ser lo mismo Quiero partirte como parto todos los ritmos Ella quiere que a sola yo le platico un exorcismo Y bendiciones pa'l corrido tuyo que están en lo mismo Tú sabes que gané, toda la noche costeé Parle fotos contigo en mi historia poste A todos estos bobos le fronteé Dile la verdad, vas a ser mía con seguridad No está hecha pero se actualiza Pusime un pie en la pista y está paralizada Déjale saber de esta gente que tú está pa' atentar Conmigo es un sí, contigo quizá Al ser amigo nuevo no está en la prioridad Sabes que no es fronteando, cabrón, que es realidad Yo sé lo que tú quieres, no te hagas, hace tiempo se ve que me tienes ganas Te pate encima a mí cuando me lo hagas Lo que vamos a aprender nadie lo apaga Quiere que del infierno te lleve al cielo Si te caliento contigo voy a romper el hielo Tu ex te tenía grados bajo cero Quiero hacerte lo mejor de lo que ya lo hicieron Mira, mira, ooh, it's nice to meet ya Apple pie, I wanna eat ya Take you home, tryna keep ya Run it up, Columbia, she in love Take it up, freak it up, make it love I want you thick, mama cedar I get her wetter than lakes Put you on a playlist date I'm tryna get your face No digo nada, ay, Gucci Prada, ay She got an ad like woo I wanna break you in two I wanna break the rules I wanna act a fool Estas, fuego, sweet like potato I wanna put you on tables I got the Gucci on flex I wanna ice up your neck You a queen, that's respect Baby, no te hagas Teremi, haga lo que hagas Muchos que están envidiándote y ninguna te apaga Eso conmigo te apaga Como si no pasa nada Se me pegó y que como Bad Bunny quería una saga Me gusta lo caliente aunque se hace la fría No sabía que en mi cuarto había una bollería La muraca me da vuelta, lo sé De cariño me dice José Yo te quiero conocer a ti Aunque ya parezca me quieran conocer Y yo sé que tú estás acostumbrada Tu novio te cree lo de la educada Sabía lo que quería desde la entrada Así que por favor, baby, no te me hagas No sé lo que tú quieres, no te hagas Hace tiempo se ve que me tienes ganas Trépate encima de mí cuando me lo hagas Lo que vamos a aprender nadie lo apaga Quiere que del infierno te lleve al cielo Si te caliento contigo voy a romper el hielo Tu ex te tenía grados bajo cero Quiero hacerte lo mejor de lo que ya lo hicieron Lo que me hagas hoy en aquí ¡Gracias!